y hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos en el día de hoy te enseñaré a cómo conseguir el intercambio de agosto como conseguir las rosas como conseguir las flores para intercambiarla por caja de skin y cajas de arma crack así es que vamos a ver este vídeo que está súper súper rico lino vamos allá de una crack vamos a invitarte a suscribirte al canal para que participes en un sorteo de 2000 diamante gratis estaremos sorteando 2000 diamante gratis para los suscriptores crack así es que estás invitado al sorteo suscríbete ahora mismo crack y como ven aquí tenemos lo que es las rosas ya la tenemos aquí intercambio de agosto se llama chico lo que tenemos que hacer primeramente es la misión diaria tenemos que hacer las misiones diarias y podemos conseguir 81 81 rosas de ésta tenemos que jugar en clasificatoria tenemos que jugar en duelo de escuadra tenemos que jugar en modo clásico en todos los modos atrás aquí como vemos estaremos reclamando lo que son estas florecitas para mostrarte que podemos obtener y que no pueden dar con esto por ejemplo aquí reclamamos todas esas cajitas de las misiones que yo he hecho aunque todavía me faltan unas cuantas todavía me falta jugar en clasificatoria me falta todavía lo que es jugar en modo de escuadra y no van a estar dando florecita de ésta todo el día crack siempre y cuando terminemos la partida no nos podemos salir de la partida aquí por ejemplo podemos intercambiar por la pareja urbana que me gusta muchísimo este skin vamos a ver si intercambiamos unas cuantas por la pareja urbana cada cinco florecita de ésta no van a dar dando una cajita crack así es que si tú tienes 15 cajas te van a estar dando tres cajitas si tiene una sola por ejemplo yo me acabo de velar me acabo de sacar 300 de oro que no está mal pero mientras más vayamos juntando más cajitas de se lo puedan dar y podemos lo que es juntar todas esas cositas crack aquí por ejemplo tenemos estas misiones élite no sé vamos a abrir esta cajita que la verdad la skin está súper súper bonita a ver si no sacamos una arma permanente de ésta no sé la verdad me gusta el color crack pues bien como te sigue diciendo tenemos un sorteo gratis de 2000 diamante crack así es que suscríbete crack no le pare a nada suscríbete ahora mismo de parte del lobo negro un saludo muy especial para raquel surier para sagra para maria itali para mapea gurre para eric y para todas esas personas para bonas night para y que es un duro duro y ya tú sabes crack miren aquí te vamos a mostrar crack cómo conseguir esta arma permanente así es que lo que tenemos que hacer es juntar muchas 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 cajitas de esa y darle mucho 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 giros hasta que por fin te salga una arma permanente crack a mí me han salido ya bastante me ha salido en la m 14 de velocidad yo me la saqué a sí mismo crack en una cajita de ésta así es que vamos a reclamar chico me gustaría que me dijeran que escoger de todo estas cosas